Bien, en la calle General Santana de acá donde está ubicado el boulevard del municipio de Higüey se han hecho ya varias denuncias. ¿Sobre qué? Sobre la oscuridad que impera diariamente por acá porque no hay lámparas, no hay nada que pueda alumbrar esta zona del área del boulevard del municipio de Higüey y es lamentable porque hemos transitado de noche por estas áreas y vemos que es cierto se han hecho denuncias en los programas de televisión, en programas de radio las mismas personas que residen por acá que tienen negocio han hablado del mismo tema no hay luz, no hay lámparas para que el municipio de Higüey pueda transitar en paz y en tranquilidad entonces hacemos el llamado a las autoridades que tienen que ver con esto que han hablado de que en los próximos días estarían instalando algunas lámparas para el mejoramiento del alumbrado de esta zona del municipio de Higüey y esperamos que realmente esto se cumpla porque es una situación precaria, es una situación difícil así mismo como está esta área del boulevard a oscuras, así mismo está también el centro de Higüey en la parte de atrás de la Basílica Nuestra Señora de la Alta Gracia usted quiere saber por donde usted llega fácil, es por donde está el banco de reservas una sucursal del banco de reservas por donde está Juancito Sport, valga la promoción calle General Santana, esquina Duarte, donde está el famoso puente peatonal del boulevard del municipio de Higüey hacemos el llamado nuevamente, como usted puede ver, ninguno de los postes de luz tienen lámparas y las lámparas que tienen, pues lamentablemente están dañadas usted puede contar una, dos, tres, cuatro lámparas por ejemplo en este lado donde estamos y quizás una de ellas, pues sirve y da luz a una mínima parte de acá del área del boulevard el llamado nueva vez a que vengan las autoridades a resolver esta situación que lamentablemente está quejando a los residentes de esta zona del área del boulevard pero vamos a escuchar al caballero que puedes hablarnos, hermano, de la oscuridad que impera por acá, por el área del boulevard ¿Usted vive por acá? ¿Usted vive por acá? El caballero me dice que no, que no reside por acá intentamos hablar un poquito con él pero lamentablemente pues no quiere emitir ningún tipo de declaración Digo hermano, saludos para para nuestro amigo, la oscuridad impera hermano querido, por acá Por acá no verdaderamente primeramente buenos días buenas tardes buenos días a esas personas que siempre están viendo la verdad que sí pero agradecemos de verdad de que hagan algo por Higüey es oscuro totalmente por todas las esquinas y eso ha lanzado que los delincuentes estén a la calle con una mayor existencia buscando lo suyo es una cosa sobrenatural lo que está pasando ahora mismo en Higüey con este apagón por todos los lados el área del Boulevard no tiene lámparas están todas dañadas estamos diciendo por este lugar pero tú puedes ver todas las entradas de los barrios que están totalmente oscuros totalmente preparados y si quieres pasa a las 12 de la noche 11 de la noche por el puente Villacerro porque tú veas qué problema así a eso lo dijo mi amigo Arturo ya ustedes saben hacer el llamado nuevo a veces a las autoridades para que traten de resolver esta situación que lamentablemente aqueja a los ciudadanos que residen por estas áreas y los que transitan todas las noches nosotros continuamos si usted no le cambie que esté ser líder de las 12 no le cambie